Se acaba de publicar No Man's Sky 4.08, que incluye algunas correcciones y además tenemos ya la transición para la siguiente expedición Redux número 6. Te lo cuento todo en este vídeo. Mamadísimos y mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se acaba de publicar No Man's Sky 4.08 con algunas correcciones y ya estamos listos para la transición a la expedición Redux número 6. Vamos a verlo ahora mismo, no sin antes recordarte que sí, también que te suscribas, pero sobre todo que tengo un sorteo para suscriptores en Twitch, ¿vale? Pásate por Twitch y si te suscribes hasta el 1 de enero entras en el sorteo de este kit de prensa mamadísimo y súper chetado. Es el kit de prensa original que se dio en 2016 y lo voy a sortear para todos los que os suscribáis en Twitch. Recuerda que puedes suscribirte completamente gratis si tienes Amazon Prime y si no tienes Amazon Prime puedes utilizar el comando exclamación Prime gratis, ¿vale? El sorteo será el 1 de enero y si no te suscribes pásate también por Twitch porque también sortearé alguna cosa para todo el mundo, así que ya sabes, te espero allí. Dicho esto, ¿qué trae esta actualización? Pues como veis esta actualización nos trae lo siguiente, Holidays 2022 Expeditions 4.08. Y algo muy importante, ha salido a la vez en todas las plataformas. Y esto es muy buena noticia porque nos da a entender una de dos. O bien que se está esperando a la aprobación de Nintendo Switch para sacar todas las actualizaciones a la vez. O lo que me da la sensación que es que ya se ha solucionado el tema de la excesiva demora de los parches en Nintendo Switch. El tiempo dirá si esto finalmente es así, pero por ahora parece que los parches ya están saliendo a la vez para todas las plataformas. Y es muy, pero que muy, pero que muy buena noticia, sobre todo tanto para Nintendo Switch como para el resto de plataformas porque al final una cosa siempre acaba lastrando a la otra. ¿Y qué es lo que incluye? Pues vamos a ver. 4.08, 6 de diciembre de 2022. Hola a todo el mundo. Gracias a todos los que jugáis las Expediciones de 2022, especialmente aquellos que os tomáis el tiempo para reportar los bugs que os encontráis vía Zendesk. Vale, os dejaré un enlace en la descripción por si hay algún bug que queráis reportar. Hemos escuchado atentamente vuestro feedback y hemos identificado y resuelto una serie de problemas. Estas correcciones se incluyen en el parche 4.08 que estará incluido en todas las plataformas pronto. Por lo que tengo entendido ya está en todas las plataformas. Incluye lo siguiente. Dice, arreglado un problema que podía causar que las misiones del Nexo dieran recompensas erróneas. Al parecer, al hacer misiones del Nexo, no habla nada todavía de Nintendo Switch, estamos a la espera, estaban dando recompensas que no eran las que marcaba la misión. Esto ya está corregido. Ha arreglado un visual glitch, un glitch visual, con el renderizado del tornado en Nintendo Switch. Yo llevo mucho tiempo sin ver tornados en No Man's Sky. La verdad es que no sabía que había un problema, pero bueno. Y ojo, ha arreglado una serie de problemas de memoria, o de problemas relacionados con la memoria, en PlayStation 4. Y esto me lo habéis dicho muchísimo. Mucha gente está teniendo muchos problemas para jugar a No Man's Sky en PlayStation 4. Muchos craseos, deben de ser más de los normales. Veremos cómo evoluciona esto y veremos si este parche corrige algunos de estos fallos. Sobre todo esto se refiere a los pantallazos azules, a los craseos que hay en PlayStation 4. Ya ha arreglado un craseo en PlayStation 5 que podía ocurrir en partidas largas, en sesiones de juego largas. Por ahora yo no he tenido este problema, pero me imagino que también estos suelen ir relacionados muchas veces con la memoria. Y dices, ¿hasta ahí? Pues hasta ahí. Y pone, seguiremos lanzando parches a medida que los problemas se vayan identificando y resolviendo. Si tienes cualquier problema, háznoslo saber emitiendo un bug report en Zendes, que como os digo, os dejaré enlace en la descripción a este menú. Gracias a todos, hello games. Y la cuestión es, ¿esto solamente trae estas correcciones? Probablemente traiga estas correcciones, pero, pero, este parche seguramente incluya lo necesario para poder sacar la expedición número 6 Redux. Como ya vimos en vídeos anteriores, estamos en temporada de expediciones Redux, en Holiday Expeditions. Y acabamos de terminar la expedición número 5 Exobiología, ¿vale? Dicho esto, la expedición número 5 Exobiología termina el 8 de diciembre, que es este jueves. Y actualmente ya está cerrada. De hecho, si vamos al menú de No Man's Sky, aquí como veis ya está la expedición de comunidad completamente cerrada y no se puede abrir. Es decir, que tenemos que esperar hasta el jueves para poder empezar la nueva expedición. Ojo, si tienes la expedición todavía abierta y no la has terminado, la puedes completar. Tienes todavía un día para completarla, ¿vale? Esto es muy importante. Que no se pueda empezar una partida nueva en expedición no significa que no puedas terminar la que ya tienes. Así que recuerda que tienes todavía unas 24 horas aprox, un poquito más puede, para completar la expedición número 5. Y recuerda que hay recompensas muy jugosas. Recuerda también que tienes varios vídeos por aquí. Te voy dejando por aquí en la descripción varios vídeos con varias guías por si te queda algún logro por conseguir, por si no encuentras todavía el horror abisal, por si no encuentras todavía los huevos para hacer las recetas. Lo que te falta de la expedición lo tienes por aquí en estos vídeos. Y recordarte que traeré guía de la expedición número 6 pronto nada más salga la expedición y la complete. Aunque ya tenéis una guía de la expedición número 6 lista y preparada que debería de funcionar perfectamente. Que la dejaré también por aquí en la descripción, pero bueno, ya os lo diré a su debido tiempo. Dicho esto, expedición 6 que viene. Expedición 6 de los forajidos, si no me equivoco. Del 8 de diciembre al 22 de diciembre. Y este parche 4.08 muy probablemente incluya todo lo necesario para poder dar rienda suelta a esta expedición. Así que ya sabéis, a partir del jueves, expedición número 6. ¿Qué incluye la expedición número 6? Es una expedición bastante interesante. Ya que es la expedición que dio entrada a todo el tema de los forajidos, ¿vale? De los piratas. Y vais a poder conseguir la estela de fuego para la nave. Esta estela está muy guapa. Los pósters, no subestiméis los pósters porque para decorar y para construir tienen muchas utilidades. Las banderas. Lo mismo digo. El cubo que tiene una historia. Esto tiene una historia bastante peculiar. Es una pieza de decoración. Y la capa de forajidos. La capa de forajidos la vais a poder conseguir haciendo esta expedición. Ahora, para la gente de Nintendo Switch. Aunque no tengáis disponibles las capas todavía. Yo os recomiendo encarecidamente desbloquear estas recompensas. Porque el hecho de que no tengáis las capas todavía no significa que en unos meses o el día de mañana. Hello Games no consiga meter la física de telas dentro del juego en Switch. Y que no tengáis disponibles las capas. Sacadlas siempre por si acaso, ¿vale? Desbloqueadlas porque es muy probable que el día de mañana podáis utilizar las capas en Switch. O puede que no. No lo sabemos a ciencia cierta. Pero es muy probable que sí conociendo a Hello Games. Así que desbloquead las capas, ¿vale? Súper importante que aunque no las tengáis o no las podáis utilizar. Es probable que el día de mañana sí. Y os vais a arrepentir de no tenerlas. Así que ya sabéis. Recompensas frescas. La expedición está bastante chula. Ya os lo digo. Es una expedición bastante interesante. Introduce todo el lore de los piratas. Todo el tema de los piratas que metieron en la expedición de Outlaws. En mayo o marzo. No me acuerdo muy bien. Abril, perdón. 14 de abril de 2022. Así que ya sabéis. Estad preparados para la expedición. Recordad que os dejaré guías en el canal. Estaré haciéndola en Twitch.tv. Acordaos de que tenemos un sorteo fresco para suscriptores. Os podéis suscribir completamente gratis con Amazon Prime. Y que si no tenéis Prime. Tenéis el comando exclamación Prime gratis en el chat de Twitch. Así que ya sabéis. Muchas gracias a estos héroes mamadísimos y súper chetados. Que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Gracias a todos los que me apoyáis por Twitch.tv. Para Oscar OneUp. Pasaos por redes sociales. Que ahí os aviso de todas las novedades. Todo lo que va pasando por ahí. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha sido de utilidad. O simplemente me queréis echar un cable. Dadle a like. Suscribiros. Y dadle a la campanita. Que para ti es gratis. Y a mí me ayudas un montón. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.